Hoy vamos a limpiar el cubo con un poquito de vinagre de manzana y mientras tanto a una temperatura calentita, ponemos el agua de hongo así para que vaya cogiendo temperaturas. Bueno ya tenemos la sal preparada, yo he calculado que con este tipo de sal son 38 gramos por litro y yo le voy a hacer un cambio de 10 litros de agua y hemos visto que tiene un total de 380 gramos por haber que ponerle, ponemos a cero la balanza, 370 gramos por 1 gramo no pasa absolutamente nada, lo he calculado que más o menos hasta ahí arriba son los 10 litros de agua, como vemos tenemos aquí otra garrafa de agua, vamos a ir a por la que se está calentando y en ese cubo es donde mezclaremos la sal y el agua. Bueno ya tenemos el agua, está con una pequeña honga que le he puesto para que se mueva, saben que tienen que estar en movimiento, no se puede estar parado, ahora procederemos a ir echándole la sal. Vamos a pasar como 2 horas más o menos hasta que se aclare toda la sal. Y cuando esté lista la echaremos por el zoom, vamos a pasar como 2 horas más o menos hasta que se aclare toda la sal. Y cuando esté lista la echaremos por el zoom, para que vaya a la pecera. Como estáis viendo ya está todo el agua totalmente transparente, es el momento justo para echarlo dentro de la pecera, la bomba de circulación sigue haciendo su trabajo y por eso es por lo que se ha ido tan rápido, se ha disuelto tan rápido la sal. Bueno y algo nuevo también que nos viene dentro del acuario, podéis ver que está aquí, he comprado un pedazo que es como, que es acerca de un kilo y medio yo creo más o menos, de roca viva, como podéis ver está totalmente viva, acaba de salir de un acuario, y a ver si trae un kilo y medio yo creo que está aquí. Tiene un kilo por aquí también, esto puede ser, es como, unos ermitaños, no se, me pareció bonita y la compré, ahora mismo hace un par de horas la compré, totalmente viva, acaba de salir de un acuario, y a ver si trae cosas buenas. Bueno, ya he puesto la nueva roca aquí con agua para limpiarla un poquito y todas esas cosas. Tengo aquí una linterna, una linterna de casa normal, blanca, y una pequeña bomba de movimiento para que no se esté tan quieta. He visto que tenía un par de alguitas por ahí, se las he limpiado, no sé, no sé lo que es. Y bueno, la he limpiado, y ya veremos dentro de un día que me han dicho que la puedo metería en el acuario. Bueno, vamos a proceder a liberarlos ya de su bolsita. Aquí lo pueden ver. Está bien grandito. Y yo creo que se va a llevar bien con nuestro, con nuestro otro payasito que está por ahí. A ver si, si no se pelean ni nada. No, no, no. Ahí lo pueden ver. Mirenlo. Ahí no se pelean, no pasa nada. Estará reconociendo el terreno. Va a ser la segunda suelta, que sería de nuestros dos pijamas. Están aquí. Están granditos, no son muy chiquititos tampoco. Bueno, no, al menos. Están por ahí. Los queremos ir a la suelta. Es que es complicado. Para que caigan los dos a la vez. Miren, miren, miren. Ahí están. Los dos pijamas. Ya están dentro del acuario. Miren, miren, miren. Miren que tenemos por ahí. Nuestro pequeño ermitaño, subiendo por los pellets, que los tenía aquí para que hicieran un buen ciclado. Está escalando como un auténtico escalador. Y ahí está nuestro camarón de cristal. Ahí detrás. Bueno, ahora vamos a quitar a nuestro pequeño escalador. Si quiere salir, sí. ¡Ay! Se cayó. Y vamos a sacar los canutillos para devolverlos otra vez al zoom. Bueno, sí podemos, claro. Ustedes pueden ver que son unos canutillos muy porosos. Como ven, son muy, 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 muy porosos. Y yo creo que hacen muy bien para la parte biológica de la filtración. Ustedes pueden ver. Miren, ya he puesto la boca en la subida. Y fíjense aquí el curioso. Se han metido justamente aquí, como ustedes pueden ver, aquí detrás. Están los dos pijamitas. Miren, ahí se ve uno en el reflejo. Y, no sé, me parece curioso que se metan justo al lado de las bombas. Como ven, las estoy metiendo en este lado del zoom. Porque en este otro voy a reacondicionar lo que sería el filtro, el termoestato, el skimmer. Y mi idea es poner megacanutillos de cera. Porque me gusta mucho lo que es la filtración biológica con megacanutillos, fanutillos y todas esas cosas. Voy a acomodarle un poquito más la capa de perlón. Porque me está haciendo mucho ruido en la calle. Y saben que cuanto más ruido, más se puede evaporar el agua y todo eso. Entonces, lo que hice fue ponerle un tubo. Ahí va. Tuvo de PVC. Con el mismo que hice toda la bajada y todo eso, un cachito que me sobrado. Se lo ponemos y ya no baja tanto lo que es la capa de perlón. O sea, es un perlón de cera. Filterwood normal. Y bajaremos también los pellets. Y el Ciporax, que es multiporex. De IPA, de la marca IPA. De esta zona de aquí. Un canutillo cerámico multiporoso. Y ya está el zoom totalmente escalado. Como podéis ver, el nivel del agua. He hecho esas dos marcas. Sube y baja un poquitito. Pero bueno. No pasa. Veis como baja ahora. Y cuando llegue justo a parte de abajo de la marca, subirá. No sé exactamente por qué me pasa, pero bueno. Va bien. No baja ni sube más. Es lo que necesito. Así que perfecto. También le he puesto una pequeña capa de perlón aquí. En ese lado. Una pequeñita capa de perlón. Y ya estaría todo listo. En la bajada le he tenido que hacer este pequeño apaño. Porque si no, hacía mucho, mucho, mucho ruido. Y nada. Lo hemos hecho así y ya está. Realmente el nivel del agua antes estaba por aquí arriba. Pero dado que la bomba ahora me resulta muy... Con poca potencia. Pues lo he tenido que hacer así. Por eso no hay... No ha bajado como un centímetro el nivel del agua. ¿Vale? No. No, no.